¡Muchas gracias! Cuando la ven, se cruza de veredad. Para esa gente que se cree única en el mundo, para esa gente que alguna vez nos hizo mucho daño porque nos engañó, nos dijo que nos venía, nos fue así. Y a toda Argentina, va esta canción con las palmas de ustedes. ¡Irisel! ¡Muchas gracias! Que te ruega quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me lo vas a perder. En inglés estoy llorando, ya tengo otro querer. Me haces en su voz de amor, no me pago dolor, y se aclaró que es mejor. Te ruega quien te quiera, no va a dar mi vida interna, a un amor que ha de ser daño. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder ¿Y crees que estoy llorando o ya tengo otro querer? Es insolubro mi amor, me mando un dolor, declaro que es mejor No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer No te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer